Hola, hola, buenos días. Estamos aquí en Planeta 2013 en Todo es Perfecto. Soy Tani Fonserrada, coach en sexualidad y espiritualidad. Y estoy aquí con Gaby Solorzano, consultor organizacional. Muy bien, me salió. Y terapeuta transpersonal. ¿Cómo estás, Gaby, hermosa? Muy bien, Tani. Que aparte acaba de hacer su cumpleaños. Así es. Yo ya voy de reversa. Yo ya voy de reversa, mi Tani. De reversa. De reversa. Cálmate. Claro que sí. No, muchas gracias. Sí, a cada ser mi cumpleaños fue una semana, la verdad, muy, muy intensa. Muy festejada. Muy festejada y muy agradecida. Muy buenas fotos. Pero empezamos a contar de reversa. Ya voy de para atrás. Ay. Como Benjamin Button. Oye, Gaby. Pero un gusto y un placer estar aquí contigo otra vez, mi Tani. Otra vez, sí, sí, muchas, muchas más. Eh, hice trampa. Ok. Yo sé que todavía no sale tu libro, que ahí nos va a estar una sorpresa, pero yo ya me metí un poquito. A leerlo. Tramposilla. Sí, sí, un par de temas que me encantaría que nos platicaras un poquito más sobre eso. Uh-huh. Empezando por el primero que me llama la atención, que es ignorancia. Uh-huh. O sea, ¿nos podrías platicar un poquito qué es ignorancia y para qué lo tocas? Uh-huh. Ok. Fíjate que dándole un poquito vueltas a el por qué y el para qué estamos aquí, en este juego o en esta experiencia que llamamos vida, pues hay tintes de todo tipo, ¿no? Hay cosas y matices, agridulces, hay matices más dulces, más agrios. Uh-huh. Y eso es una, es como la total paradoja de la vida, ¿no? Es como todos los que somos promotores de la conciencia, promotores del entendimiento, promotores de la proactividad, pues al final no existiría la conciencia sin la ignorancia. Ok. Entonces, bendita sea la ignorancia también. Wow. Bendita sea la ignorancia. Que nos hace, pues, entender lo que es la conciencia. Ok. O que la conciencia exista. Entonces, ahí viene un poquito la paradoja de la experiencia, un poquito la paradoja del estar buscando y buscando la luz sin validar también que la ignorancia forma parte de. Entonces, a veces, el tener esta enfermedad donde nublamos el alma, porque el alma realmente es, ¿no? Y el ser es, pero a veces lo vamos nublando porque somos ignorantes. Uh-huh. Entonces, gracias a esa ignorancia, pues vamos como a adquirir los carbones necesarios, la oscuridad necesaria, para a lo mejor llegar a un momento limítrofe, a lo mejor llegar a tocar fondo personal, decir, hasta aquí llegué, y gracias a esa ignorancia, abrir los ojos, no estos, sino los ojos del alma y tener, pues, una perspectiva de nuestra realidad distinta. Uh-huh. Y darnos cuenta que nunca nos perdimos, nada más estamos buscando en el lugar incorrecto. Ok. Entonces, también un poco es la ignorancia, yo la percibo como una bendición, es como el miedo, para mí es una bendición, y las curvas, aunque duelen, las curvas en donde a veces tocamos como fondos personales, a veces cuando tocamos dolor personal, desesperación, aunque no lo veamos en el momento, también es perfecto, porque nos permite ser vulnerables, nos permite, pues, de cierta forma sensibilizar nuestras fibras, para abrir los ojos y tomar acciones distintas. Entonces, un poquito en relación a lo que en el libro toco sobre la ignorancia, pues es percibirla y tomarla, porque podemos, uno, o batallar o pelear con ella, y el vernos como cosas aparte, porque eso es algo que mucho, bueno, se conoce como la psicopatología espiritual, porque podemos decir, ay, ellos no están conscientes y ellos no están viendo la vida como nosotros, eso es ignorancia, nada más disfrazada desde la otra moneda. Claro. Entonces, el verlo, como decir, ok, yo soy ignorante porque también estoy juzgando algo, pues desde ahí, pues es como un poco el truco, donde podemos, en vez de alejarlo y rechazarlo, integrarlo, hacerlo nuestro, y encontrarle un sentido y un propósito para estar cada vez mejor, porque eso yo creo que es el punto de. Es como la idea de estar acá, en esta experiencia. Y esto se conecta a un despertar, por supuesto. Claro. O sea, el síntoma de darnos cuenta de que no es lo que separa, sino lo que une, pues es un poco el síntoma del despertar, que el despertar es todo un, bueno, ¿qué es el despertar, no? A ver, el despertar. Para mí el despertar es un poco el sinónimo de ser coherente, de darnos cuenta que somos buen y malos, de darnos cuenta que nosotros hay una oscuridad infinita, como una luz infinita, y es ser coherente y decir sí cuando es sí y decir no cuando es no. Y si yo voy a hacer lo que vaya yo a hacer, que lo haga con total conciencia de que esa consecuencia, pues es lo que yo estoy sembrando. Despertar también para mí es ser responsables, es darnos cuenta que, uno, una cosa es la experiencia en la que estoy y otra cosa es que yo me identifique con esa experiencia. Es una cosa que yo diga soy Gaby o estoy experimentando la experiencia de Gaby. Y un poquito, percibir nuestra vida desde el ser observador. Absolutamente todo es observable, inclusive el dolor. Todo se puede observar. Si yo lo puedo observar, sin juicio, de cierta forma me puedo desapegar de esa experiencia. Y a lo mejor aunque estoy teniendo un día no tan padre, no me conecto con ese sentimiento. Y a pesar que estoy teniendo un día, pues que a lo mejor me dan ganas de irle y cortarle la cabeza a alguien, no significa que lo hago si yo me hago responsable de lo que estoy sintiendo. Y eso para mí tiene que ver con despertar. Y si no hay un despertar, para mí no hay acción. O sea, a lo mejor podemos pasar corriendo un ciclo de conocimiento y saber que todo esto que estamos percibiendo es una proyección holográfica a la conciencia y que somos conciencia y que somos energía y que somos luz y sombra y que somos el ser supremo en una experiencia encarnada. O sea, eso no tiene sentido si no lo hago conciencia y no hago algo con esa información. Entonces, digamos que vimos un evento muy doloroso, una pérdida de una persona, una pérdida de un trabajo, algo que realmente, o un accidente o una pareja, ¿no? Y pues te duele, te duele mucho y no puedes estar viendo más allá por el dolor, porque el dolor es lo que no te deja ver. Entonces, hablas de esta observación de casi casi que respirar profundo, salirte un poquito del dolor, observar la situación, ver y preguntarte qué es lo que tendría que estar viendo, qué tengo que estar aprendiendo, qué de esto me hace más fuerte, ¿no? Qué de esto me hace mejor persona. Integrar un poco el aprendizaje a tu vida, a la experiencia y eventualmente, bueno, sacar el dolor, ¿no? Llorarlo, sacar esa vibración de tu cuerpo físico, emocional, espiritual y salir adelante. Yo veo dos cositas. Una es, yo creo que somos un poco malagradecidos, porque se nos ha dado un regalo maravilloso que es vivir, que es conocer el amor, conocer la luz, conocer la plenitud, conocer una serie de cosas que siempre queremos nada más lo bonito. Y no vemos que su contraparte es lo que le da existencia. A lo bonito. A lo bonito. Entonces, quiero que todo esté padre, increíble y feliz. Es como que siempre quiero que haya arriba, pero arriba no es sin abajo. Y es un poquito hablando de esta varadoja entre la ignorancia y la conciencia. Entonces, dentro de este camino de despertar puedo llegar a pendulear mucho menos a que los efectos como yo los sienta sean muy diferentes, porque a lo mejor si estoy en un momento de gloria y de éxtasis en mi vida y que todo está increíble y no tengo la conciencia, pues a lo mejor digo, pues a mí me valen todos. Pero si estoy ahí desde la conciencia, digo, lo que estoy viviendo ahorita es una bendición y en cualquier momento lo puedo perder. Entonces, la forma en la que yo cambio mi perspectiva con respecto a los ciclos naturales de la vida que forman parte, la vida con la muerte y la pérdida con el encuentro y toda esta serie de paradojas que obviamente le dan movimiento a nuestra vida, cuando yo caigo en esos valles, pues es parte de la vida. Entonces, el decir, bueno, estoy en un proceso y todo pasa y de aquí puedo yo fortalecerme y eso es un poco la cualidad resiliente, el fortalecerme de esto que estoy yo viviendo y salir pues cada vez más sabio, cada vez más integrado o puedo pelear con eso que estoy pasando porque nada más quiero estar arriba. Y eso tiene que ver un poco con la aceptación. Ok. Entonces, eso es lo que hablamos mucho sobre fluir y fluir es como voy arriba, qué padre, en algún momento voy a bajar y cuando baje, pues sin pelear, ¿no? Sin estar como resistiendo esa bajada. Ni resistiendo ni tampoco como quedarte toda la vida en víctima del evento, ¿no? Porque eso es opcional. O sea, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El yo estar peleando con ese valle y estar diciendo es que no quiero, no quiero, sí, bueno, es como si estuviera yo también negando, es como si yo bloqueo un lado, bloqueo los dos. Si yo bloqueo la luz, bloqueo la oscuridad. Si yo bloqueo la oscuridad, bloqueo la luz. O sea, informan parte de una sola cosa. Pero cuando yo peleo en eso, al final también mi perspectiva con respecto a esa experiencia, pues puede ser lo que a través de darme cuenta, serme consciente, pueda yo verlo y decir, bueno, estoy experimentando dolor, pero yo no soy el dolor. Yo no soy este cuerpo del dolor. Y es energía. Y es energía neutral. Yo lo estoy percibiendo como bueno o malo. Y en vez de ver, por ejemplo, cuando tenemos conciencia con respecto a las pérdidas y alguien que queremos mucho se muere, pues claro que nos va a doler, pero son nuestros afectos. El otro ya a lo mejor ya anda bailando en otra parte del cosmos, pero son nuestros afectos los que duelen. Pero cuando yo lo veo como una celebración, puedo cambiar mi perspectiva y hasta que me dé gusto, ¿no? La trascendencia. Y eso pues tiene que ver con distintos puntos de percepción que podemos tener entre unos y otros, ¿no? Pero al final también, como es arriba, como es abajo, al final es energía y es neutral. O sea, es emoción, es emotion, es energía en movimiento. Y al final nosotros somos los que le estamos dando la connotación de positivo o negativo. Y esta parte de, bueno, ahorita que mencionas, cuando una persona se muere y la extrañamos que es completamente desde nuestro lugar, desde nuestras emociones, hay que soltar, ¿no? O sea, se crea este apego de era mi mamá o era mi pareja o era mi hijo, que a veces tú dices, bueno, los papás ya están como programados, programas que en algún momento se venían antes que tú, pero un hijo no. Entonces, hay momentos como un poquito más difíciles emocionalmente como para poder entender este proceso de soltar. ¿Hay algún tipo de ejercicio que ayude a salir de este momento de dolor que tú puedas recomendar? Algo, este, que acabas de mencionar es la tormenta en gran medida la estamos haciendo nosotros. O sea, realmente en el momento presente no está pasando absolutamente nada. Ok. Entonces, cuando nosotros no podemos observar justamente ese dolor y nos dejamos como envolver, que no está ni bien ni mal, a lo mejor nos tenemos que envolver para poder, pues, aprender algo nuevo. Pero cuando nos estamos envolviendo, pues, eso va a tener como consecuencia que yo tengo un sentimiento, pues, negativo. Y ese sentimiento negativo, pues, va a alimentar que yo esté pensando cosas negativas. Y ese sentir y ese pensar que están siendo como toda una guerra interna, al final, ahí es donde está el sufrimiento. Es que, ¿qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin tal? ¿Qué voy a hacer? Por eso es tan importante, por ejemplo, técnicas que nos ayudan a observar también el pensamiento, porque el pensamiento también es observar, es decir, me estoy lastimando y a lo mejor me estoy haciendo toda una serie de cuentos mentales para, pues, de cierta forma, adquirir placer. ¿Por qué? Porque en el dolor hay muchísimo placer. Adicción. Hay un placer delicioso. Es increíblemente delicioso ser víctima. Es increíblemente delicioso el yo estarme lastimando y flagelando, también porque es la forma en la que yo adquiero atención, la propia y la ajena. A lo mejor me pelo y me vinculo en base al dolor. Entonces, cuando hay una pérdida, claramente duele. No se dice que no duele. Ya no te voy a ver, ya no te voy a abrazar y eso duele. Por lo pronto, mientras estamos encarnados, pues, va a doler que yo no pueda agarrar con mi hijo y decirle te quiero mucho, ¿no? Y eso, bueno, yo pensando en mis hijos, pues, es algo que es muy doloroso. Pero que yo agarre esa experiencia y ya me haga jariquille con ella, eso ya es opcional. Y al que a lo mejor, estando en una experiencia negativa, que estoy como, pues, realmente, pues, deseando todo mal y deseando que hasta que mi vida termine y que el sufrimiento, pues, casi de cierta forma, pues, me ayude a desaparecer más rápido de la tierra, porque son pensamientos muy ácidos y agresivos que puedo llegar a tener. Y yo le tupo a cosas que me van a hacer sentirme peor. Pues eso, haz la suma. Voy de menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, menos seis, y claramente no me voy a sentir mejor. Entonces, ahí, mucho la pregunta sería, ¿qué quiero? Si me quiero sentir bien, si quiero estar en paz, pues, entonces, tengo que a lo mejor meter cierta, o contrarrestar, o meter cierta corrección en algunos hábitos que me van a hacer sentirme peor. O a lo mejor puedo decir, bueno, estoy en una pérdida, ¿qué puedo hacer? Pues, empezar a hacer técnicas como yoga, meditación, comer, hacer ejercicio, distraerme, viajar. Porque al final yo no puedo cambiar lo que me pasa, pero sí puedo cambiar cómo reacciono ante ello. Y eso es donde viene un poquito la parte de, ayúdate, que Dios te va a ayudar. Ok, entonces, respira profundo. Respiración. Esos momentos son difíciles, lo sabemos, todos los hemos vivido. Respira profundo, varias veces, ¿no? Alimenta tu cuerpo. Porque, fíjense, hagámoslo una vez. Todos los que nos están viendo, hagan una respiración profunda. Respira. Exhala. Respira. Exhala. Inhala. Exhala. Dejamos de pensar. Se acabó el ruido mental. Te separas un poquito de... Entonces, el hacerlo, obviamente, nos permite como desapegarnos un poco. La respiración es una increíble técnica. Pero también el hacer lo que yo amo, es una increíble técnica de meditación. Ok. Bueno, pues, ahorita regresamos en Planeta 2013. En... En...